Buenas noches, así es, esta familia dice que hace solo tres días fueron desalojados de donde vivía y hoy perdieron lo único que les quedaba, su carro, precisamente por calles inundadas como esta que ve detrás de mí y hasta ahora en Edgewater hay varios sectores como este inundados donde el agua aún llega hasta la rodilla. Una escena que cada vez es más común en Miami, calles completamente inundadas cuando llueve. Pensé que podía pasar, pero cuando entré, no, el carro se me apagó en el medio del charco. Este fue uno de muchos conductores que se quedaron varados en el downtown esa tarde. Al lado de su carro también quedó dañado un Chevy Impala, pero este vehículo tenía un valor mucho más grande para cuatro personas. Estábamos durmiendo en el carro, tres noches durmiendo en el carro. Mi esposa, mi niño de siete años, de siete años y mi bebé de un año. Kevin Barrios dice que perdió las últimas pertenencias que tenían. El viernes fue desalojado de su casa porque se atrasó con la renta. Hoy, a su hogar improvisado, el agua le apagó el motor. La computadora, la ropa, muchas cosas que teníamos ahí, todo lo teníamos ahí, todo eso se mojó, todo eso se echó a perder. Un hecho desafortunado para esta familia, pero que residentes del área aseguran siempre pasa. Llega hasta el tercer o cuarto escalón, es terrible. En un esfuerzo por mitigar las inundaciones a lo largo de Miami, equipos de trabajo de la ciudad han estado instalando diferentes bombas en tres sectores de la ciudad. Liberty City, Brickell y también como esta, aquí en Edgewater, trabajando hora tras hora para mejorar la situación en las calles. Debido a la constante lluvia, la policía emitió una advertencia para áreas que deben ser evitadas, incluyendo las avenidas Quinta, Séptima y Décima del Noroeste, sobre las calles 21, 22 y 25. Estamos moviendo los carros junto con la gente para que no se mojen, estamos aquí para ayudar. El día fue ocupado para conductores de grúa como José, que desde temprano sacó su camión para remolcar automóviles varados y rescatar a sus dueños. Kevin, por otro lado, contó con la ayuda de vecinos y amigos que vinieron a tenderle una mano y sacaron su carro del agua. Nosotros hemos tratado de ayudarlos con algo de dinero, de comida, el niño estaba sin ropa. Me siento destrozado, acabado, súper mal. Esta zona precisamente también fue afectada la semana pasada por las lluvias. Usted puede ver, han pasado varias horas y todavía el agua no se va de esta área, cerca de la bahía, no permitiendo que muchas de las personas que viven aquí salgan de sus casas. Por su parte, esa familia que usted vio hace poco, hablé con teléfono con este padre y me dice lo siguiente, que esta noche pasarán la noche en un taller de carros, pero no sabe lo que pasará los siguientes días. Esto es la información que tengo reportando en vivo. Soy Miguel Santi Esteban. Regreso con ustedes.